En el Supercombo del Deporte, la gran figura del juego entre Deportivo Cali 1, Independiente Santa Fe 3, un hombre que no pierde vigencia y sigue enterito. Don Hugo Rodallega, ¿cómo le va? Bienvenido, el Supercombo lo saluda, ¿cómo está? Buenos días, bien, afortunadamente, un abrazo para todos ustedes ahí en el Supercombo y para todos los oyentes. Como le decías al micrófono, y ahora lo digo siempre al aire, y anoche lo dijimos en la transmisión, está enterito, ¿no? Está más vigente que nunca. Ahí estoy, de necio todavía en esto del fútbol. Se me presenta la oportunidad de seguir presente y rindiendo, que es lo importante. Así que, por ahora, disfrutando el momento e intentando aportar lo que más se pueda. Eso es mucho profesionalismo, físicamente estar muy bien, futbolísticamente estar apto, independiente de tantos años en el fútbol. Se fue del país siendo goleador y regresa siendo goleador. ¿Eso es de el buen trabajo y el buen comportamiento personal? Sí, eso es de una disciplina que uno mantiene a diario, no simplemente en la parte futbolística, sino también en la personal, en los cuidados y todo esto. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con la ambición, las ganas, el deseo que todavía tengo, que siento por esta profesión. Porque a pesar de tener la edad que ya manejo, todos los días pienso mejorar y todos los días quiero ganar. Así que tiene mucho que ver con el tema de la mentalidad también. Ya metidos en el juego de ayer en Palma Seca, ¿cómo lo analiza? ¿Qué opinión le merece este triunfo? A ver, yo creo que aparte del gol tempranero del Deportivo Cali, nosotros fuimos superiores. La verdad se notó durante casi todo el partido el buen manejo que tuvimos, el buen posicionamiento. Primero, vinimos acá a buscar los tres puntos y lo conseguimos por un trabajo que se venía realizando en estos días de para, en estos días que no habíamos tenido fútbol. Tuvimos mucho tiempo para entrenar y para estudiar mucho al Deportivo Cali, entonces creo que el plan salió como lo habíamos planeado. ¿Ese estudio del Cali le daba para jugar tan superior al conjunto azucarero? No, la verdad no pensábamos en que nos íbamos a encontrar ese Deportivo Cali de la noche anterior. Pensamos en el Deportivo Cali aguerrido, Deportivo Cali quizás un poco más intenso, porque lo habíamos visto, habíamos analizado todos sus partidos y sus videos jugando de local, el último creo que había sido contra Medellín. Y tuvieron una intensidad muy alta y un muy buen juego por la capacidad de los jugadores con los que cuenta ahora el Deportivo Cali, que tienen mucha calidad y que son jugadores de mucha jerarquía. Entonces quizás anoche ellos se vieron sorprendidos por el buen rendimiento también de nosotros. Claro, ¿y qué analiza ese Cali? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo vio el ambiente, la tribuna? ¿Cómo se sentían ellos dentro del terreno de juego? No, el ambiente es muy bueno. La gente, como siempre, apoyando a ese equipo, metiendo presión. Es muy bonito que la afición no deje al equipo, que lo acompañe y por supuesto que confíen en el proyecto que tienen con estos muchachos. Dentro del campo, pues obviamente ya uno es rival, ya uno como rivalidad no se fija tampoco en el comportamiento. Eso ya es algo que la parte interna del Deportivo Cali lo tendrá que manejar, pero lo que sí sé es que tienen muy buenos jugadores y tienen un gran cuerpo técnico. Espero que puedan conseguir todos los objetivos que se trazan. Y usted que nació en esta institución, le dio tantos logros, tantos resultados, ¿cuál es su pensamiento y ante todo su opinión de fondo en tanto inconveniente que tiene administrativo, financiero, deportivo? Mira la tabla del descenso, ¿cómo analizas todo esto? No, yo en realidad te voy a decir, o sea, yo nací futbolísticamente en el deporte esquindío, eso lo saben todos. Obviamente tuve un paso de mucho recuerdo, un paso exitoso por el Deportivo Cali, en donde me trataron muy bien los directivos de aquella época, fueron muy respetuosos conmigo, con mi familia en general, nos sentimos muy a gusto y siempre voy a llevar al Cali en mi corazón con mucho cariño y con mucho respeto. La situación que están viviendo hoy en día es complicada, pero el Cali es un equipo, una institución muy grande acá en Colombia y es una institución que tiene la capacidad de poder salir de estas situaciones. Yo en realidad no puedo hablar de la parte administrativa ni financiera porque no tengo conocimiento y es mejor no opinar, no juzgar de algo que uno no sabe. Así que simplemente espero que por el bien del hincha, de la institución, de un equipo tan tradicional, no solo en Cali, sino en Colombia, pues que puedan mejorar y salir de toda esta situación complicada que están viviendo. ¿Es impensado ver al Cali en una segunda división? Es que en esta vida todo es posible y si las cosas no se hacen bien, puede suceder, que es lo que no quisiera ninguno de nosotros. Ojalá que no suceda, pero si no se hacen las cosas bien, esto puede llegar a suceder. Pero si se hacen las cosas bien con el grupo que tienen, obviamente podrán conseguir inclusive cosas mucho mejores. Hablemos de los gozosos suyos. Ese golazo que marca, ¿no? Sí, estuvo bonito. Pero eso es algo que se entrena, de verdad. Uno se prepara diariamente. Yo soy un tipo que me quedo haciendo mucho énfasis en lo que es la definición para poder estar, digamos, finito el día del partido. Y pues ayer se dio uno de esos que son bonitos y que sorprenden. Aquí entre nos, que no nos escuche nadie, se comió el amague Martín Real, uruguayo. Esa defensa central se la comió enterita en ese amague suyo, ¿no? Aquí entre nos, sí, enterito. Yo creo que eso es, digamos, un poco de la experiencia también que uno ya tiene, el conocimiento. Yo sabía que él es un hombre fuerte en el juego aéreo, el típico uruguayo, digamos. Entonces ya sabía que si yo intentaba hacer una amague, él obviamente iba a ir con todo a querer ganarme. Pero pues quizás se confundió y ahí fue donde viene la jugada. Dejaron la pelea y me la dejó ahí certidita. Ya. No me gustó la celebración, para nada, porque le he respaldado, usted es un goleador de raza, usted es un goleador mundial, le conocemos hace, ¿qué? Más de 20 años jugando al fútbol profesional y le hemos celebrado muchos goles. Pero ese golazo ya hay que celebrarlo. No, pues es que yo lo celebré, a mi manera. Lo que pasa es que ustedes esperan lo típico, la euforia, el salto, el grito, el quitarse la camiseta, esas cosas, ¿no? Yo, digamos que soy un tipo que respeto y el haber sido campeón en el Cali, goleador, ese equipo cada que yo me lo enfrente y tenga la oportunidad de hacer un gol, no esperen una celebración alocada de mí. De por sí no lo hago normalmente, pero si es contra el Cali, tampoco lo voy a hacer. Y respeto tu opinión. Si no te gustó, pues eso es una opinión personal. Así como no te gustó a ti, a otras personas sí me han felicitado por haber no celebrado el gol. Ya, y entonces, ¿cómo fue esa celebración? ¿A quién se la dedicó? ¿Qué representó? Internamente, eso, hacer el símbolo del corazoncito, las personas que saben que son mi esposa, mis hijos, ya saben que es para ellos. Y con eso basta. Ya esa es una forma de celebrar. Ah, no, muy significativa, de tipo familiar. Así es, siempre va a ser así. ¿Está este Santa Fe para la revancha entonces? ¿Ahora sí se viene el título de diciembre para ustedes? No, está muy temprano para hablar de eso. Nosotros simplemente queremos volver a llegar a una final, pero todavía no podemos pensar en eso. Claro, es cierto. ¿Pero hoy por hoy es el mejor equipo del campeonato? ¿Trescurridas seis fechas? No, nosotros simplemente estamos trabajando bien y tenemos un muy buen puntaje y nos respalda también la reclasificación. Así que ahora mismo estamos en un buen momento y esperamos seguirlo aprovechando. No podemos creernos mejor que nadie. Para ir terminando, y gracias por su referencia, Hugo, siempre con el Supercombo del Deporte y con este servidor. ¿Lo están coqueteando de Europa? ¿Es cierto? ¿Hay ya movimientos? ¿Hay guiños de ojo? Sí, hubo un sondeo ahí, bueno, sondeo una oferta real, pero en realidad no me llama la atención. Ya fueron muchos años por fuera, ya tuve la oportunidad de vivir esa experiencia y ahora le estoy dando prioridad a otras cosas, como el tema familiar, el tema de mis hijos. Entonces, vamos a intentar encontrar una estabilidad. Perfecto. Que siga disfrutando esos golazos, que siga marcando. Usted es un goleador nato de nuestro país, de nuestra liga, con tanta experiencia en Europa, que sigue alimentando nuestro producto llamado fútbol profesional colombiano. Hugo, muy amable y feliz regreso. Un abrazo grande, un abrazo grande para ustedes ahí y para todos los oyentes. Dios los bendiga. Chao, chao.